Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo viernes aquí al canal de Blog de Superhéroes para analizar los nuevos contenidos que nos trae Disney+. Y es que hoy, viernes 7 de mayo, ha tocado el segundo episodio de la remesa mala de The Bad Batch, la nueva serie animada del universo Star Wars que empezó precisamente esta semana su emisión en la plataforma de streaming. De hecho, hace pocos días, un par de días, el día 4, el día de Star Wars, os traje mi opinión, mi crítica, de ese primer episodio, de lo que me estaba pareciendo ese arranque de serie. A diferencia del análisis que hice hace unos días, en este vídeo, en este análisis del segundo episodio, si quiero entrar en spoiler, vamos a entrar a desgranar lo que vemos en el capítulo, así que os aviso de spoiler si todavía no habéis visto el capítulo. Y nada más, vamos a meternos en faenas, así que dentro de intro comenzamos. Este segundo episodio que hoy ha llegado, llega bajo el título de Cut and Run, que se ha traducido de una manera poco acertada por parte de Disney+, por lo menos para mi gusto, porque se ha traducido directamente como Corre Cat, cuando podrían haberlo traducido literalmente como sería la expresión en inglés, de salir corriendo, salir quitando, cualquier cosa así, y hubiese encajado perfectamente. Lo que pasa es que esta traducción que han hecho encaja precisamente por uno de los personajes que vemos en el episodio. Este segundo capítulo retoma la acción tal y como se dejó al final del primer episodio, con el grupo de la remesa mala huyendo de camino y yendo a visitar a un contacto que conocen. Y aquí ya cuando hicieron esta mención, a algunos se nos empezó a encender la bombilla sin indagar demasiado, sin que podíamos llegar a encontrar algo, pero bueno, así pensando en una primera idea, pensamos en Rex, pero es cierto que analizándolo bien, no tiene sentido todavía que veamos a Rex. Estamos en los primeros momentos después de que se ejecute la orden 66, la remesa mala todavía tiene que entender en quién pueden confiar, y por tanto no encajaría del todo que fuesen a ver a Rex. Que no quita que no vayamos a ver a Rex en la serie. De hecho, ya si nos ponemos a ver los spots y trailers lanzados, vemos que posiblemente, más que probablemente, vamos a ver a Rex en algún que otro momento de la remesa mala. Sin embargo, eso no significa que no hayan decidido recuperar a un personaje conocido del universo Star Wars. Pero, si lo han hecho para este segundo episodio, han recuperado a dos personajes, lo que pasa que puede que no sean los más conocidos del universo Star Wars. De hecho, tenemos que irnos hasta la segunda temporada de Star Wars, de Clone Wars, de la serie animada, para acordarnos de estos personajes en aquel episodio, el décimo episodio de la segunda temporada, titulado El Deceptor, y que nos presentó a los personajes de Kat y Sue. Estos dos son dos personajes que aquí se vuelven a recuperar casi en un rol, hombre, que te recuerda un poquito a lo que tuvieron allí en The Clone Wars, casi a quien recurres cuando necesitas ayuda. Y bueno, básicamente estos personajes se utilizan aquí para ayudar a empezar a introducir la idea de cuál es el nuevo orden que impera con esta nueva situación que tenemos, con el Imperio Galáctico como nuevo gobierno establecido, por decirlo de alguna manera, y las nuevas órdenes, el nuevo reglamento, cómo se va a empezar a funcionar todo en la galaxia. De hecho, se aprovecha también el vínculo que tenían en la serie animada de Clone Wars de Kat y Rex para dejarnos caer que Rex ya ha visitado a Kat y pues en cierta forma ir allanando el camino a que en un momento dado pueda aparecer Rex en la remesa mala, que como ya digo, va a pasar posiblemente más pronto que tarde. Pero precisamente ese nuevo orden establecido es quizás uno de los mayores atractivos que puede ofrecer la remesa mala. Desde que tenemos este nuevo canon de Star Wars no está tan desarrollada lo que ocurrió entre el episodio 3 y el episodio 4, esos primeros días del Imperio y sobre todo también todo el desarrollo que tuvieron los clones, cómo se pasó de los clones a utilizar directamente a personas normales, a lo que vendría siendo un ejército al uso. Eso en el pasado se había empezado a explicar con el antiguo canon, por ejemplo, en el videojuego de Republic Comando, como se habían los clones empezaban como a fallar, se habían empezado a ver que no eran ya del todo eficientes, se habían empezado a sustituir por personas normales, no por personas reales, no por clones. Y aquí se empieza a avanzar en la idea de que pueden ser más baratos tener pues básicamente a mercenarios que utilizar como ejército que crear tus propios clones. Tenemos ahí ese paso, ese cambio de ejército que poquito a poco se va a ir desarrollando en la serie y como ya digo también, este nuevo orden establecido que es uno de los puntos principales de este episodio. Y el segundo punto principal y más interesante de la serie es Omega. Este es uno de los personajes incógnitas de la serie de Mada, los ha introducido literalmente con la remesa bala, antes no habíamos visto nada de este personaje. Y aquí ya se siembra en el episodio para qué han creado a Omega. Si bien Hunter no le llega a establecer mucha importancia, no le dice, no, bueno, pues es un clon defectuoso más. Aquí Kat ya deja caer la idea de que no, si ha sido diseñada por algo, hay un motivo por el que la hayan creado. Lo que pasa es que todavía no sabemos por qué. Yo pensaba que en ese momento en el que va a ser atacado por esa criatura, pensaba que ella iba a empezar a sacar como alguna habilidad especial. Igual que en el episodio anterior vimos que tenía más o menos buena puntería cuando dispara a Crosshair y digo, ostras, pues tiene mucha puntería, a lo mejor tiene habilidades especiales como el resto de la remesa mala, que no hay que olvidar que ella es un clon, por tanto puede ser que tenga también las habilidades especialmente para el combate, no sería nada nuevo. Pero sí, yo pensaba que aquí iba como a despuntar por algo pese a su pronta edad, pero bueno, todavía eso no se está desarrollando. Habrá que ver por qué línea tiran en este sentido. Seguramente esta va a ser una de las incógnitas, una de las tramas que van a acompañarnos a lo largo de toda la serie, por lo menos de la primera temporada o por lo menos de unos cuantos episodios. Yo creo que esta va a ser la trama de fondo. Y lo otro es lo que ahonda también en este episodio relacionado con Omega es su relación con Hunter. Aquí es donde intentan conectar más con la audiencia porque establecen ese vínculo afectivo ya no solo entre Omega y Hunter, sino entre Omega y el resto de integrantes de la remesa mala. Esos momentos afectivos, incluso también de bromas, son los que hacen que la serie sea también más amena y también más cercana en un momento dado para un público más joven, no más infantil. De hecho, la serie intenta equilibrar muy bien lo que son los momentos de acción porque el ritmo es bastante bueno, por lo menos en este segundo episodio creo que tiene también mucha acción y está bien cómo manejar los momentos de intriga y de tensión dentro de que es una serie animada. Y todos esos momentos, pues vamos a decir, más emotivos, ¿no? Que intentan apelar más al corazoncito de cada uno de nosotros. Yo creo que esa es la magia de momento de la serie animada y que más o menos nos mantenga enganchados. Además, en este episodio ha intentado equilibrar un poquito digamos parte del fallo del anterior episodio en el sentido del desarrollo de los personajes. Aquí le han dado más atención a Tecno, empezando a ver de lo que es capaz y también a Echo que se ha dejado pues se está dejando bastante de lado. En el primer episodio yo entendía que fuese así porque al fin y al cabo es un personaje que habíamos visto mucho. En The Clone Wars tenía ya su historia y por tanto tenía sentido que en el primer episodio de La Remesa Mala se centrasen en presentar aún más a los que eran los nuevos personajes por decirlo de alguna manera porque ya lo vimos también en Clone Wars pero bueno, los que iban a ser este resto de protagonistas. Lo que pasa es que en este segundo episodio nos han ido adelantando más cositas de Echo pero no le están dando mucho trasfondo. No nos están mostrando todo lo que es capaz y de hecho de lo poco que hace por un lado es ayudar a que Tecno pueda crear los nuevos códigos de cadena y lo otro que es intentar quitarle el cepo a la nave no lo consigue, no tiene que venir Breclerc y quitarlo. Entonces, no sé, a ver, yo espero que a Echo le den más importancia, le den más protagonismo en el futuro y yo creo que la serie va a ir intentando pues ir dándole su protagonismo a cada personaje según el episodio, sería lo más lógico y lo que se suele hacer con todo este tipo de series. En general, creo que es una continuación bastante sólida. Es cierto que, bueno, no es especialmente potente a nivel argumental, no, si te pones ahí a pensar determinados razonamientos, determinados acontecimientos, pues puede flaquear, pero es cierto que es una serie animada, es decir, yo estoy bastante contento con lo que estamos viendo, no estamos ante una serie rollo de Mandalorian o que podría incluso haber ciertos paralelismos con la relación paternal que se establece ahí un poco con Hunter y con Omega, pero no creo que le debamos exigir a esta serie tampoco tanto como de Mandalorian, es una serie animada casi para echar el rato al mismo tiempo que vamos ahondando en el lore de Star Wars, ahora mismo el potencial yo lo sigo viendo muy amplio creo que pueden tirar por muchas líneas y me gusta que tengan una línea narrativa más fijada, ¿no? Clone Wars a veces se dispersaba un poco, a veces tenías un episodio muy bueno y con una trama súper interesante y de repente te marcaban otra historia completamente diferente con otros protagonistas que te chocaban un poco, ¿no? Aquí parece que vamos a tener unos protagonistas fijos, la narrativa va a ser más lineal y creo que eso va a ayudar a que todo tenga más sentido y que sea argumentalmente más sólida, que no quita que vayamos a tener episodios que claramente vamos a marcar como de relleno, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan episodios cortos, no se me hacen pesados, así que yo de momento compro la serie. Nada más, no hay mucho más que podamos decir de la serie de análisis porque esto va poquito a poco avanzando a ver cuál es el siguiente paso que tiene la remesa mala en su huida, a ver a qué planeta llegan ahora, curiosamente, ayer se lanzaba una promo que pensamos que podía ser material de este segundo episodio, pero no, curiosamente lo que avanzaron allí no se ha visto tanto en este segundo episodio, así que eso puede ser una promo bastante más general de todo lo que está por venir de la serie que recordemos son un total de 16 episodios, así que nos quedan bastantes semanas por delante de desarrollo de esta serie animada que además ya se empieza a abundar a la idea de que va a tener una segunda temporada. Y nada más, superhéroes, os dejo los comentarios abiertos como siempre para leer vuestra opinión, quiero saber qué tal os ha parecido estos dos primeros episodios en este arranque de temporada y si más o menos ya estáis enganchados o no a la serie animada de la remesa mala. Y nada más, nos seguimos viendo, adiós.